Creo que, bueno, lo que planteó Javier en mi ley anoche es una absoluta falacia. Hay muchísimos informes de investigación que hablan de la brecha que hay entre las mujeres en diferentes ámbitos, específicamente si uno se refiere al mercado laboral deportiva. Ahora hay un trabajo que no está reconocido y que hace poco tiempo se empezó a incluir, que es el trabajo no remunerado, que en general en una época de carácter lo hacen las mujeres, que tiene que ver con el trabajo doméstico y que implica una carga laboral para las mujeres grandes en su actividad diaria y que no está plasmado en ningún lado, ¿no? Eso habla de una idea histórica que hay que trabajar en las políticas públicas y que se viene planteando en el último tiempo, pero que nunca se consideró y se tomó en cuenta. Si hablamos, por ejemplo, de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, hoy es de casi el 50%, el 49%, mientras que los varones están en alrededor del 71%, es decir, casi 20 puntos más, ¿no? Por lo tanto, disiento totalmente con lo que planteaba Javier Milena anoche, no sé en qué datos se basó ni cuál registra fuente tiene, pero es una falacia, no es cierto lo que planteó, ¿no? ¿Estos números que planteas, Mariela, son de la provincia de Misiones? No, estos números son a nivel nacional, hubo una investigación, un trabajo que hizo el Ministerio de Economía de la Nación a través de su Secretaría de Política Económica y de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, que tiene varios datos interesantes para trabajar este tema. Javier Milena, por ejemplo, también plantea que en este marco de lo que decía, las mujeres trabajan 7 horas más por semana en 7 horas más, en tareas no pagas, y no reconocidas de manera remunerada, podríamos decir, ¿no? También plantea que la brecha de ingresos totales entre varones y mujeres es del 79%, parece que leíamos que bajó un poquito el 27%, o sea, hay una diferencia enorme en la remuneración que las mujeres y las mujeres obtienen por la misma tarea, y eso es algo que se sienta actualmente en la sociedad, y que se agrava, lo mismo podemos ver en la vincular a la pobreza, y esto se agrava en las cuestiones de trabajo informal, no las religiosas totales. Bueno, en la informal, la brecha supera el 35% en promedio en los diferentes periodistas entre mujeres y mujeres, ¿no? Esta es una... ...que siempre se hizo a nivel nacional. Ahora, Mariela, yendo a la última pregunta y no te quitamos más tiempo, ¿avizoran ustedes que trabajan en el tema de la perspectiva de género, en las políticas públicas y demás? En el caso de que Milei sea presidente, ya advirtió que va a eliminar el Ministerio de las Mujeres, anoche lo dejó bien en claro en el debate, de que no cree esto que ustedes plantean, que es la brecha entre hombres y mujeres. ¿Se avizoran tiempos complejos, difíciles? ¿Ustedes que trabajan en las políticas públicas desde la perspectiva de género, Mariela? Sí, creo que siempre es un tema complejo y difícil en el sentido que vivimos. Estamos en la ciudad, que culturalmente, bueno, siempre está en una situación histórica y cultural y social. De las mujeres, de las diversidades, en un lugar, por ahí, que impresionó respecto de los varones. Creo que, bueno, eso se fue modificando luego de tiempo. Hoy hemos tenido muchos avances desde el movimiento de las mujeres, fundamentalmente, y que se convirtieron en políticas públicas y en leyes también, que amparan a las mujeres y a las diversidades. No obstante a eso, todavía seguimos en una sociedad que la violencia patriarcal se siga estresando, por ejemplo, en los homicidios que conocemos diariamente, y en un montón de cuestiones que siguen siendo muy inequitativas. Por ejemplo, esta que yo planteaba recién, que es que se generan inserciones a la que ver de los jóvenes, al público, donde las mujeres, por ahí, salen, no, 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 una inserción laboral actualmente, a diferencia de hace 30 o 40 años atrás, pero toda la crisis ya no está dada a esa democratización de las tareas domésticas, y por lo tanto, asumimos una carga laboral mucho mayor y no remunerada, lo que hace que la sociedad funcione, pero no se reconoce socialmente a las mujeres, ¿no? Creo que sin duda, con Javier Milei, va a haber que profundizar las luchas, que por supuesto va a ser un contexto más complejo, pero también creo que incluso ganando Sergio Massa, que es el candidato con el que nosotros adivimos, y que creemos que tiene el proyecto más claro, con el que estamos de acuerdo, ¿no?, para el país, que se asienta fundamentalmente en la producción del trabajo y de esa manera mejorar la calidad de vida de las personas. Creo que, bueno, que también hay que seguir trabajando esto de la importancia que tiene la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, la importancia que tiene generar dispositivos desde diferentes niveles del Estado para compensar estas desigualdades históricas. Por ejemplo, veríamos que es muy importante que cada ciudad, que cada lugar tenga en la Argentina espacios que garanticen las tareas de seguridad del Estado y que permitan a las mujeres de cada una de las familias que puedan acceder al mercado laboral, que no tengan que dejar sus carreras o que puedan continuar estudiando, y así podemos ver posiciones concretas y políticas que son compensatorias de las desigualdades existentes y que son muy importantes y que también hay que seguir trabajando y tensionando en un posible gobierno de Sergio Massa para que se puedan efectuar y continuar y profundizar, ¿no? Creo que el Ministerio es un espacio muy importante que también tiene que trabajar en conjunto con otros niveles del Estado y con otras políticas públicas que, como decía recién, también la informalidad o de la pobreza también afecta más a las mujeres y en ese sentido también necesitamos políticas integrales, económicas, sociales para poder trascender o superar esas realidades que son históricas, que son culturales, que son culturales y que sigamos presentes en los que quedamos. Mariela, te agradecemos mucho estos minutos, es muy amable, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias, hasta luego. Gracias.